3 de septiembre ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Así vamos a estar! ¡Bienvenidos amantes estelares, mi tribu de gente rara! Venus cuadratura Marte Venus en cáncer, Marte en Aries estacionario El Sol en Virgo que viene de hacerle un hermoso trigo en Urano Quizás si tenés a Urano en tu carta astral en la casa 7 apareció ese que te volvía loco loca o esa que te volvía loco loca y empezás a ver qué hacemos con tu pareja o ese socio que te hace una propuesta y no sabes qué hacer Pero si no tenés a Urano en ninguno de esos lugares ¿Qué es lo que te trae esta cuadratura Venus-Marte? que lo que haces no va con tu deseo A ver, como coach astral cuántica y para entender mucho mejor esto te vas a www.sobremi.website Yo digo que esto es como ser surfers estar sobre la tabla que vienen las olas y decidís cuál vas a tomar y cuál no En este momento si te vas a subir a la ola a cualquiera sin ver el mar sin entender qué pasa corres peligro de caer de golpearte mucho Hay una incongruencia entre lo que deseas y lo que haces y eso te puede llevar a grandes molestias y enojos Si estás enojado, enojada, molesto, molesta y no sabes por qué te invito a observar si no te sentís agobiado agobiada por las actividades que realizas Mira, mi función es ser orientadora ¿Sí? Eso es el coach astral cuántico Es decir vienen estos oleajes y te indico te invito a que pienses a que sientas que es lo más óptimo y cercano a aquello que puede hacerte evolucionar Escucha bien no dije feliz no dije alegría no dije joda dije evolucionar porque los astros no son indicadores de dónde está la felicidad los astros son una correspondencia con el ser humano hablan de un momento y de esa unión ese vínculo que tuvimos en aquel momento del Big Bang la teoría cosmogónica más aceptada por la ciencia actualmente explotó todo pero en ese lugar estábamos todos vinculados al expandirnos al tomar esta distancia las distintas formas de manifestación entre materia y energía en este espacio-tiempo pareciera que la diferencia de forma de las cosas que se nos presentan también somos distintos nosotros y no somos distintos no es distinto lo que te pasa a quién sos lo que te sucede es para que vuelvas a enfocarte para que veas algo es como que venga la neblina para que te obligue a ver el faro porque si estaba todo despejado te guías por la tierra decías por aquí por allá y no te dabas cuenta que podías ver la tierra pero no las piedras abajo y quizás el faro te estaba indicando un camino más óptimo entonces en esta cuadratura en este pos luna llena que igual la energía de la luna llena se va sintiendo volvé paso a paso a conectarte con esto porque fíjate qué maravilloso el mecanismo primero viene la luna llena en Pisces donde es toda inspiración donde podés engrandecerte no es la palabra inspirarte en demasía pero también están un poco confundido confundida y al otro día Venus cuadratura Marte es como qué me molesta tanto si no te molesta tanto es que tu propósito tu meta lo que te inspiraste con esta luna llena aprovechando esta energía ha sido justamente para que puedas ir hacia ese faro hacia tu objetivo pero si en cambio estás muy molesto molesta significa que no estás yendo allí que no estás en ese objetivo que lo que estás contradiciendo te estás mostrando tu contradicción y por lo tanto decís ok algo tengo que hacer y qué tenés que hacer reenfocar si te inspiraste si te ilusionaste ahora te toca accionar lo que pasa es que esas acciones no coinciden con tus emociones y lo que falta mucho mucho es pensar ordeno hago es un excelente día si vos tenés tu método de limpiar y ordenar tu casa tu vida tus emociones meditar pero no criticándote sino diciendo ok hacia acá voy esto quiero el trino del sol con urano nos deja estas situaciones distintas y acá puede haber también yo te estoy hablando de las relaciones perdón te estoy hablando de tus metas te voy a hablar de las relaciones y de los recursos porque Venus tiene que ver con eso donde las relaciones parecen no ayudarme no impulsarme no motivarme y que es lo que me falta ahí bueno entender este arquetipo Venus y no justo estoy preparando ya va a salir en estas semanas porque ya subí varias clases alquimia luna lilith la varita mágica tarot va a venir el poder de lo femenino y va a venir de Venus donde te cuento esto es en www.bebelunas sobremi.website que es la tribu estudia y ahí desarrollo en toda una clase lo que es Venus que es lo que además estamos trabajando en el curso de desbloqueo pareja de abundancia que si querés también te podés anotar me envías un mail a mariciarnesfer arroba yajú punto com punto ar donde trabajamos con la energía astral viendo dónde están los bloqueos y qué es este Venus que yo lo explico miteológicamente bueno nace de los genitales castrados cortados por su hijo Saturno a Urano es decir por Cronos a Urano y en la espuma del mar en la espuma que surge en el gran oleaje que forma de esa castración que los tira al mar surge Afrodita Venus como aquello que no es un resto sino que vuelve que queda como deseo y que en esta en esta castración de Saturno en este no podés expandirte más no podés generar más nada porque ahora soy yo el quemando el tiempo Urano le dice pero ¿sabés qué? les voy a dejar el deseo y el deseo va a trascender cualquier espacio tiempo va a trascender cualquier cosa se van a volver locos no va a importar la edad que tengan y ese ese es Venus que en el accionar en lo cotidiano dice mi deseo no se puede desplasmar y es como una caída que vas a sentir de ay yo me había ilusionado y ahora resulta que no puedo no no es que no podés porque Marte el dios de la guerra con su espada dice podemos ¿sí? pero abriéndonos camino abriéndonos camino hacia aquello que realmente quiero instalar consagrar en esa búsqueda incesante de Ares por Afrodita es decir permitime volver a crear y no que sea de un lugar no accesible sino en la 3D en el aquí y ahora ¿sí? en este en este amorío que ellos tenían pues en este amorío que tienen Venus y Marte hoy se pelean entonces no hay acción no hay hacer el amor no hay fertilidad no hay algo fructífero ¿por qué? porque yo no estoy aportando mi cuota de ilusión no la mantengo el desafío de hoy lo que nos dice el universo es una vez que tenés la ilusión manténela de una forma consistente en tu vida diaria no lo dejes como una noche de verano o un sueño o algo que pertenece a tu inconsciente y nada más desafíate en traerlo aquí ahora los signos que más los van a sentir por supuesto son Tauro porque Urano le ha hecho este trino al sol ahora su regente entra en cuadratura Aries Libra también porque también vamos a hablar de las relaciones estas peleas estas violencias este no encuentro en el otro una inspiración no encuentro para hacer entonces es un día donde el tip de coach es antes de hablar pensar el tip de coach de hoy es pensá pensá antes de accionar antes de comprometerte antes de creer que no se puede pensalo no es solamente sentirlo hoy también es pensar ¿sí? y bueno para cada signo sabes que tenés en la zona de diamante estelar te podés unir en youtube en el botón unirse que está aquí abajo si estás en instagram podés ir al canal Maricía Nefer digamos está también el enlace en mi perfil todo y ahí es por signo ¿no? cada signo tiene su video correspondiente a la semana y vamos al mensaje de los ángeles mensaje maravilloso no sé si lo ves te lo leo optimismo trata de ser más positivo y estar más optimista si tienes pensamientos más luminosos notarás grandes cambios en tu vida es increíble la sincronicidad de los ángeles con esto revelado porque yo dije es para el 3 de septiembre estoy hablando del optimismo de no enojarte de es el optimismo tip de coach de hoy camina hace pensá no es cuestión de guardar o reprimir sino de darle el enojo a otro lugar por lo tanto ponete a batir una crema hace algo que puedas volcarlo físicamente y así te vas a alivianar bueno muchas gracias te espero en una sobre mí te espero aquí en el canal en las clases estoy hasta en la sopa mira el video que te dejo sugerido que te dejo que te dejo